Voy a traer unas reflexiones que estoy trabajando sobre los aportes que podemos hacer quienes nos especializamos en historia económica y social desde nuestra expertise en el manejo de fuentes y particularmente para esta exposición de las fuentes de los fondos fiscales de la provincia a los estudios de frontera que tienen una impronta histórico-antropológica, arqueológica, multidisciplinaria y una mirada más cultural. Básicamente lo que voy a desarrollar es una propuesta de cómo podemos entrecruzar nuestras formaciones y preguntas específicas de cada campo para trabajar en los documentos que se refieren a la frontera sur, puntano-cordobesa, no sólo los que habitualmente se utilizan en este tipo de estudios que están relacionados fundamentalmente con cartas militares, cartas de caciques, capitanejos, documentos de órdenes religiosas y demás, sino también la que se utiliza más habitualmente en historia económica como por ejemplo la documentación fiscal. Yo creo que se puede hacer una lectura interdisciplinaria y aportar desde historia económica fuentes a esa trama intertextual de fuentes que ya han construido quienes se especializan en estos temas en Río Cuarto que pueda enriquecer la discusión sobre los aspectos más específicamente económicos del funcionamiento de la vida material y social en la frontera. Justamente, profesora, ¿cómo ha desarrollado esta investigación? ¿Cómo inició esta línea? Yo trabajé en mi tesis doctoral hace un par de décadas sobre el mundo agrario de Río Cuarto y en ese contexto revisé documentación fiscal de la receptoria de Alcabala, uno de los impuestos coloniales que estaba en la jurisdicción de la villa de la Concepción del Río Cuarto. Ese es específicamente mi trabajo individual. Luego he dirigido y vengo dirigiendo, mejor dicho, investigadoras en formación en Córdoba que se han acercado a otro tipo de registros de la vida de la frontera que están relacionados con gastos militares y el movimiento de personas asignadas al servicio militar y miliciano en los fuertes de frontera y a la entrega de bienes en el marco de tratados diplomáticos. Desde esa experiencia también de dirección de investigadores he ayudado al desarrollo de metodologías para leer desde las preguntas de los estudios de frontera fuentes que habitualmente solo usábamos para historia económica y más específicamente para trabajar circulación mercantil y recaudación fiscal y asignación de los ingresos fiscales a distintos tipos de gastos en este espacio. Así que mi aporte en realidad viene desde una doble experiencia la de mi propia investigación y la experiencia como directora de tesistas.